Oye, escucha esto Colombo, mi hermano, jaja Somos tú y yo, aguado en lo profundo Solo los dos, luchando contra el mundo No quieres que esté contigo, mami sígueme Que yo te sigo, soy tu confidente, bebé, soy tu amigo Recuerda que yo estoy muerto contigo Ay, sígueme que yo te sigo Ay, sígueme que yo te sigo Ay, sígueme que yo te sigo Sé que te guste dicha base que usted está frita conmigo No puedo vivir sin ti 28 de septiembre yo te conocí Amor a primera vista desde que te vi Que el destino me dijo que tú eras para mí Yo soy tu maestro, punto y aparte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, punto y aparte El segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Como decía el maestro Pesadilla Yo soy el maestro de tu cama A ver, yo siempre voy a estar al lado tuyo Porque lo de nosotros es eterno No quieres que esté contigo Mami, sígueme que yo te sigo Soy tu confiniente, bebé, soy tu amigo Recuerda que yo estoy muerto contigo Ay, sígueme que yo te sigo Ay, sígueme que yo te sigo Ay, sígueme que yo te sigo Sé que te guste, dichabate que usted está frita conmigo Te fuiste, pero volviste Esa mentira solo tú te la creíste Me dejaste por un poco de dinero Cuando tú sabes que yo soy tu bandolero Después está trabajo, mami, decidí un te quiero Solo somos tú y yo, por todo el mundo entero Si tú me quieres, yo te quiero Si tú me quieres, yo te quiero Sabes que lo de nosotros es eterno, mami Yo te amo hasta la muerte Nosotros no podemos olvidarnos Hasta que la muerte nos separe ¿Tú sabes por qué? Porque no podemos olvidar todas las promesas que nos hicimos No podemos olvidar todos los que vivimos Oh, oh, yo te amo, mami Un peineta de nuevo con un clásico Un judío a que no lo prueben De nuevo aquí en la quemadera récord Oh, otro Romo, romo Yo soy tu maestra, junto y aparte De tu cuerpo yo conozco hasta la más extinima parte No más posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, punto y aparte El segundo de tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama